Recién vengo, te mandan, recién me mandó mensaje de la banda para vos, lee, mira el número, da la vuelta. ¿Pero llorar de alegría o no? Lo más importante es la firma, no es el escudo. No, el escudo. La actitud. Qué grande, qué groso, qué vago. ¿Qué se dice? Mil gracias. Juan, no te hubiese puesto en el gasto este, en mandarme la camiseta. Te agradezco, la verdad, no sé, las fuerzas que me has dado. Y son mi ídolo. Siempre dije que era el diferente de Jiménez. Sí, estoy feliz. Gracias, amigo. Te amo, te amo, te juro por Dios que te amo. Y te lo voy a agradecer. Estoy feliz. Bye.